Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo gameplay de Gears War Ultimidation Esta remasterización del juego original de Xbox 360 Vamos a jugar aquí en patio Un duelo multijugador Duelo por equipos, ya sabéis, 4 contra 4 Ahí veis que tengo nivel 2 ya, poco a poco A ver que tal se da esta partida Todavía le encuentro algunos defectos a algunas cosas en el juego que podrían mejorar Por ejemplo, mientras avanzamos para el primer punto aquí Voy a intentar conseguir Ya sabéis, se lanza granadas Bueno, eso es lo que digo cuando entras en el menú y estás esperando que inicie la partida Ya sea siempre que está esperando a un jugador que luego desaparece y vuelve a esperar otra vez Podrían poner alguna música, de momento no hay nada Creo recordar que se ha escapado, es que esto no sirve para nada Bueno, me quedo aquí con la Lancer pero he perdido la escopeta Pues eso, creo recordar que en el Gears War original Si había una música, aquella, bueno la música está caído, derribado y muerto Bien, Zen, arte de recargar 15-25 Ya sabéis que Gears War tiene en el menú luego ese librito Que salen las cosas que vas haciendo y luego me parece que salta el logro al final No sé si salta el logro al llegar a los 25 o luego saldrá otro reto Son retos aparte de los logros Hostia, me han derribado aquí y... Me he matado Pues eso, hablando otra vez de la música Y ya digo, eso no lo veo normal Yo no recuerdo ninguno de los 4 Gears Que me encontraré en una sala de espera En silencio Aparte si encuentras al típico tío que está hablando todo el rato Ya sea que lo entiendas Y sea un niño rata O extranjero que no lo entiendes Es bastante molesto Silenciando al jugador Ha caído el compañero Pero no voy a poder Me habrán reanimado Pero hay quien me reanima a mí Porque este tío me va a pelar A ver, a ver que aguanta más Cielo yo No te lo está haciendo bien, bien Hoy Sí Me ha dado la canción El mismo de antes El mismo de antes que eliminé Hoy en dos O sea, debe tener un buen jodido aquí No logro aquí muy jodido No logro encontrar tampoco Joder, es hispanohablantes En las partidas de momento Es muy difícil En Xbox 360 casi siempre me encontraba Bueno, en Xbox 360 tenía más o menos una comunidad de amigos que siempre estábamos jugando a las mismas horas Ahora es más difícil Evidentemente ya Tenemos casi todos una edad Y es mucho más difícil encontrarnos Tenemos mucho más limitaciones de tiempo Y ya lo podéis ver vosotros Que me cuesta bastante más subir vídeos Últimamente Y bueno, tengo presente todavía la serie de Halo No la he abandonado He pasado cosas que no No quiero mencionar por aquí Pero Probablemente la continuaré Al menos el primer Halo Lo tengo Lo tengo terminado Así que lo subiré Espero que antes de salir Halo 5 Que por cierto Pedazo de vídeo Han subido Han colgado Con esa animación Vamos a ver si ¡Hostia! Lo he derribado y me ha derribado Pero él va a tener la posibilidad De que el compañero lo reanime seguro ¡Oh! ¿Sago yo? ¡Toma ya! ¡Sí! Y al compañero también ¡Oh me lo ha quitado el otro! Bueno pues tenemos la primera victoria Se quedan 9 vidas restantes Ahí está 3 muertos 4 derribos Y una muerte solo Por mi parte Muy bien Si siguieramos así ganaremos Pero Hay de dos a ver A ver qué sucede Porque los otros Tienen que haber jugado muy mal Para que Alcance esa cifra Vamos Continuar A ver Otra vez Donde las ganadas La cuestión es que Si yo fallo fallo ¿Vale? Pero que no lo coja otro Si me he equivocado Es aquí en esta plaza Y Me lo llevo Sí Sí Uy Uy el martillo del alba Pues esto Esto es malo Esto es muy malo Estoy fallando ¿Esto mata a alguien? Mira Me derriba Me derriba Ahí Y Compañero Compañero Reanima Venga ya te levantas tú Solo Bien ahí Ven Carmine Nos Ha asomado Pero no No hay nada Oh Ha anunciado una granada de humo Mañana ha caído De momento Grande 9-7 Se va igualando Poco a poco Y a ver aquí ¿Qué pasa? Si viene alguno por aquí No me fío de atrás No 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 La tontería de haber pegado al botón antes Me ha causado Me ha causado que Que Se supiera que iba por ahí Y ojo que vamos ya En En bajada O sea Están pegando el cambio a la partida Bien Bueno Muy bien tampoco Pero Yo todo lo que sea baja Es bueno Sé que me van a Me van a Me van a Agriviar luego Pero Si voy a armar uno Por delante Ostias Este No me lo he esperado aquí No me lo he esperado aquí No 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 Mal Vamos mal 3 de 6 Y yo creo que este bro Lo vamos a perder Quiero otro compañero 2 de 6 Nos han acorralado aquí Están haciéndolo bien Y Represiones consumidas O sea Si así muero En este bro No salgo Ojo Esto es igual que en el otro vídeo Para defendernos Estamos acorralados Vamos a ir a campear No tenemos que salir de alguna manera Y Somos Quedamos 3 Vamos con el compañero abajo Vamos A ver si me lo lleva yo lo siento compañero sube 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 autos a la carrera con el martirio malditos a ver ese es el que lo tiene compañero aguantad se lo han cargado soy el ultimo sabe donde estoy ya es que para que voy a esconderme si no hay tiempo venga moriré intentaré llevarme alguno por delante pero va a ser dificil 7 vidas restantes para ellos vamos nosotros a ver que hacemos 1 a 1 el ultimo duelo oh me quieren quitar a esta vez puede ser que el me haga daño con eso compañero hemos hecho migas no tío no 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 tío pero no puede ser voy a ir a reanimarlo nos vamos jodidos ahora mismo muy jodidos ese no se mueve bien eso hace bastante eh me parece que nos están queriendo a correr otra vez nos están metiendo aquí en el agujero y vamos a ver si podemos salir de aquí o no hay alguna cosa hagámoslo vamos a ver ese tiene que haber sido derribado ya eh un logro 100 mil arte de recargar dos puntos de logro no 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 tío estaba en toda la cabeza pues vamos de mal en peor peor podemos ir 5 de 10 ellos no han caído todavía ninguno no ha caído ninguno en este duelo cosa demasiado cosa demasiado fuerte no bueno ahí sí que ha caído uno el compañero y me empecé lo de arriba con el lanzagranadas pero ojo me habéis llevado la escopeta le dan toda la cabeza muere cerdo vamos de aquí arriba joder vale voy a hacer tonterías y avanzando ahí vamos adelante solo nos quedan dos vistas y ellos ocho madre mía voy a deshacer de partida con lo bien que habíamos empezado aquí ha fallado algo eh ah ya está ah vale es que un perreo porque es un campeón no hay que darse no hay que darse no hay que darse ¡buah! y de los cuatro el primero que caigo soy yo genial ahora sí he quedado segundo de mi equipo de los siete muertes pero bueno no es un mérito tampoco tenías un compañero al lado ¿dónde está? para que te reanime pues nada se debe levantar el suelo y ahí vienen ya muere con honor compañero el teletubes también cae bueno pues otra derrota espero que os haya gustado el vídeo aunque algún día me veréis ganar un like y suscribiros hasta pronto no por como con con todo 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 Gracias por ver el video.